Hola a todos, es Zedolf, y hoy les traigo un versus entre dos personajes para ver quien resulta ser más poderoso. La versión del manga de Trunks del futuro de Dragon Ball Super, o, Goku de la saga de Majin Buu. A pesar de que las series de anime de Dragon Ball y Dragon Ball Z siempre hayan dependido del manga. En Dragon Ball Super es inverso, aún así la gente infravalora el manga que suele tener información más completa que el anime aún no menciona. Y como el Goku de la saga de Majin Buu, ya lo conocemos en el anime y manga, claro, con el anime teniendo incoherencias, aún así en el caso de Trunks me voy a referir solo al del manga. Comencemos. Si bien conocemos a Goku, aún así hay que explicar cómo fue que se hizo tan fuerte. Pasando por diferentes métodos de entrenamiento, al tener maestros que le dieran consejos, ha sido entrenado por el abuelo Gohan, Rosy, Karin, Kamisama, Kaiosama, y los seres del otro mundo. Goku cada vez que se ha enfrentado a un enemigo ha logrado aprender algo nuevo de este, donde a pesar de resultar ser inferior a uno, siempre termina superándolo, y llegando a nuevos límites. Como el enfrentarse a Vegeta, el cual resultó ser bastante superior en un principio al ser de clase alta, obligándolo a usar un Kaioken aumentado a 3 veces, sabiendo que solo podía duplicarlo. Goku no pudo ganar ante este al convertirse en Azaru, y necesitó de la ayuda de Gohan y Krilin para dejarlo en un estado crítico, gracias a que Kaiosama le enseñó el método de entrenar bajo gravedad, logró superarlo entrenando con una gravedad hasta 100 en tan solo 6 días. Después de aquello lo vimos entrenar en la habitación del tiempo junto a su hijo, el cual resultó superarlo, logrando estar delante del poder de Cell, y obteniendo una nueva transformación. Goku logró superar a su hijo más adelante al haber descuidado su entrenamiento, mientras este estuvo entrenando con seres muy fuertes en el otro mundo, obteniendo las transformaciones del Super Saiyajin 2 y 3, donde con la tercera superó a Majin Du, incluso este superaba un poco a Kid Du, si no fuera por su desgaste al usarla por primera vez estando vivo. Actualmente Goku está en otro nivel, pero nos estamos refiriendo a Goku de la saga de Majin Buu, así que hablando de Trunks, sabemos que nació en un futuro de mucho caos, teniendo a Gohan como maestro, con el cual tampoco pasaba por un entrenamiento tan efectivo. Pero después de su muerte, entrenó demasiado, que al pasar unos 3 años y viajar al pasado, superó al Goku de Namekusei, pero no al que regresó de Yadrat. Trunks tuvo la oportunidad de entrenar con su padre en la habitación del tiempo, superando el poder de los androides, y el de Cell semi-perfecto. Incluso teniendo una transformación que por unos momentos superó a una parte de poder que estaba usando Cell perfecto en ese momento, así también Piccolo notando que Trunks podía contra este, pero por la desventaja que traía la transformación al disminuir su velocidad y energía, terminó perdiendo. Trunks nuevamente entrenó en la habitación del tiempo por sí solo, el cual no incrementó mucho sus poderes al pasar por la misma clase de entrenamiento, y siguió quedando por debajo de Goku y Gohan, los cuales solo entrenaron por casi un año. A diferencia de Gohan, Trunks siguió entrenando en su futuro, tal como en el manga número 15 afirma que pasaron 10 años, y ha entrenado como si su vida dependiera de ello. Como pudimos ver en el manga número 16 de Dragon Ball Super, Trunks entrenó con la espada Z en el planeta supremo, incluso pudo haber obtenido el estado místico si Babidi se hubiera demorado más en llegar para el ataque, y así romper la espada Z para liberar sus poderes ocultos. Trunks como Super Saiyajin ni siquiera podía contra Dabura, el cual tenía la misma fuerza que Cell Perfecto, eso demuestra que la espada Z tampoco era tan poderosa como parecía. El supremo Kaiosama, que tenía la misma fuerza que Goku en los juegos de Cell, tuvo dificultades al enfrentar al rey de las tinieblas, el cual tras matar a Kibito logró que Trunks se convirtiera en Super Saiyajin 2, donde el guerrero del futuro lo superó por mucho, podríamos considerar que estaría entre el poder de Goku de los juegos de Cell, y Gohan de la saga de Majin Buu como Super Saiyajin para que el Super Saiyajin 2 estuviera sobre este. Gracias a dicha transformación, Trunks logró matar a Dabura y Babidi, aunque eso también le costó la vida al supremo Kaiosama. Al llegar al pasado, Trunks tuvo una pelea contra Goku como Super Saiyajin 2, acertándole varios golpes, claro, Goku para el momento solo lo estaba probando. Pero más adelante Whis afirma que sus niveles de poder pueden estar en la misma clase, incluso de que Trunks en parte tiene la ventaja. Goku tras querer demostrarle más de su poder a Trunks, se convierte en Super Saiyajin 3, sorprendiéndolo, debido a que este aún no sabía que existía una transformación superior al Super Saiyajin 2. Trunks como Super Saiyajin 2 expulsa más poder, como si se tratara de un Super Saiyajin 2 a su máximo poder, así como Goku y Gohan en los juegos de Cell en Super Saiyajin. Debido a que Vegeta menciona que a pesar de que no se haya transformado, su poder es casi el mismo de Goku como Super Saiyajin 3. Pero Goku por descuidarse, lo venció como Super Saiyajin Dios. Teniendo en cuenta de que aquí Goku después de la saga de Majin Buu, entrenó cerca de un año donde cayó Sama, luego otro año con Whis, y tres años en la habitación del tiempo. Mientras que Trunks con tan solo entrenar 10 años pudo estar a su mismo nivel. Esto se debe a su gran capacidad como Saiyajin híbrido, y ser hijo de un Saiyajin de clase alta, si este alcanzara el Super Saiyajin azul, podría superar tanto a Goku como Vegeta, y tampoco mencionara que nivel llegarías y entrenara con Whis. Así que en una batalla contra Goku, Super Saiyajin 2 de la saga de Majin Buu, Trunks resultaría ganarle. Pero si Goku estuviera como Super Saiyajin 3, podría mantenerlo ocupado. Aunque debido al desgaste que tendría Goku, Trunks como Super Saiyajin 2 resultaría ganador. Considerando que Trunks tampoco se confía en sus batallas, este podría acabar con Kid Buu incluso si se lo propone. Si Trunks llegó a un nivel tan alto, sabiendo que era inferior a Goku años atrás, imaginen si Gohan no hubiera dejado de entrenar. El poder que nos ha traído el Trunks del manga es admirable, ya que incluso como Super Saiyajin 2 luce mejor que el del anime, el cual perdió contra Goku como Super Saiyajin 3. Y ustedes están de acuerdo de que Trunks del manga sea más fuerte que Goku de la saga de Majin Buu, dejen sus respectivos comentarios. Un saludo para todos, y no olviden suscribirse y dar me gusta a mi página de Facebook. También le agradezco a MatiGX por dichas imágenes que explican el poder de Dabura y Kaioshin, pasense por su canal. Hasta la próxima. ¡Gracias!